¡Motor! ¡Acción! ¡Corta! Ya lo sé, yo también soy actor. No es sentir que la he perdido. ¿Y qué tendría que decir? No, 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 coca. ¡No, no, 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 coca! Yo quiero tomar contigo una copa en jolta. ¡Un funeral se bebe como está mandado! Cerca a caballo, dejáis de cavar y le miráis. ¡Acción! Mi padre dice que a la gente se le va la cabeza con eso del cine. ¡Muy bien, fenomenal! Pero no llames tú, ya te llamaremos. ¡Qué dices, tu padre está chalao! Yo soy Paco, el guardaespaldas de Caroline. Llévas en los bolsillos. Por primera vez en mi vida me creo. ¡Plano general! ¡Y luego pasamos a planos medios! ¡Y luego a planos cortos! ¡Muy bien! ¡Sí! Ese mar frío y oscuro. Donde sea que estés, ahora estás seguro.